Bueno, Eiffel, fuera de construir esta Torre Eiffel, construyó en Vietnam también unos puentes, en Filipinas unos puentes, pero nos encontramos con una cosa muy interesante, miren lo que está acá. Nuestra iglesia de Arica, la Catedral de Arica se encuentra aquí en la Torre Eiffel, mostrando que también la construyó Eiffel y también es una iglesia famosa. Pero aparece como que estuviera en Perú y en Perú no está, está en Chile, aquí en Arica. Pero dice Arica, la Catedral de Arica. Ajá, esta es nuestra ciudad, en Chile. Ajá, somos famosos, también. ¿Sabes, Lavi?